Lo que pasé fue aprendizaje, ahora voy por más El hip hop salvó mi vida, loco, uff La plata compra casi todo menos paz Vengo del lado más oscuro pero traigo luz Lo que pasé fue aprendizaje, ahora voy por más El hip hop salvó mi vida, loco, uff La plata compra casi todo menos paz Vengo del lado más oscuro pero traigo luz Amanece y de nuevo no dormí nada Tengo que hacer banda de cosas y el tiempo no para Soy the day player, armo la jugada Estoy cumpliendo mis sueños lejos de la almohada Sabemos pizarla, se subió la vara Jugando en equipo, no nos para nada Me dicen la joya, igual que a Dybala Métate una rosa en medio de la cara Cuando se fue el viejito, me quedó la mama Todo por mi hijito, papá te ama Vine a hacer un mito, que no te falte nada Cuido a mi familia, como un rottweiler Sigo respirando, resolviendo dramas Esa mierda inspira, me da más ganas Tengo fe de sobra, porque suelto magia El perfecto flow pa' rimas de alta gama Llega la moneda, pero nunca alcanza Hay que pagar las cuentas y terminar la casa Seis de la mañana, escribiendo barras Con cargas pesadas sobre mis espaldas Tengo rap en llamas, me dicen Osama Deje el otro juego, me metí en el rapa Soy otro guerrero, a capa y espada Si mañana muero, me voy al Valhalla Hay que tener aguante, prosper para los guantes Los que se confían mucho, no llegan al round 3 Sigo intacto porque, siempre tengo un plan B Mírenme a los ojos, yo nací con hambre En mi sangre hay samples, poesías cables Como en el graffiti, ver mi nombre en grande Estas letras arden, yo las pido en carne No voy a mentirte, no me la contaron Lo que pasé fue aprendizaje, ahora voy por más El hip hop salvó mi vida, loco hoof La plata compra casi todo menos paz Vengo del lado más oscuro, pero traigo luz Lo que pasé fue aprendizaje, ahora voy por más El hip hop salvó mi vida, loco hoof La plata compra casi todo menos paz Vengo del lado más oscuro, pero traigo luz Vengo del lado más oscuro, pero traigo luz Vengo del lado más oscuro, pero traigo luz Vengo del lado más oscuro pero traigo luz Pip-pip-pip-hop Don't stop Pip-pip-pip-hop Don't stop Pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-p